¡Sentas ahí! ¡Vamos, María José, anda a Seraya! ¡Bien, Jelmy! ¡Bien! ¡Buena, dale! ¡Dale, Nayeli! ¡Ya! ¡Más bien, la venena! ¡Seliz, dos, cinco! ¡Cerrale, Dani! ¡Cerrale, cerrale! ¡Cerrale! ¡Vamos a darle, Dani! ¡Bien, Jelmy! ¡Bien, Jelmy! ¡Más buena, pues! ¡Buena! ¡Compalla! 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 ¡Más buena! ¡Cerrale! No se puede. No se puede.